Yo les voy a decir algo de verdad Eso no es una hipotización, es en serio, este señor es peligroso Mírale, se pasa robándole todos los trapos de picnic a la gente y se pone en cabeza Lo único que yo voy a decir es que este gringo me tiene mamado Esa palabra me la enseñaron aquí en Colombia Y voy a decir lo siguiente, ese gringo quiere oprimir a todos Quiere poner a todos bajo sus pies y el sultán soy yo Así que perderá la cabeza de bicho rico Solo voy a decir una última cosa no más Él dice tener oro y plata, pero mira Mira el material, mira La peor cosa, silencio árabe por favor La peor cosa que tiene árabe es que tiene dos días diciendo que él tiene un harén Que es el harén de las mujeres y ha pasado ahorita como 80 mujeres Y no quiere con él nadie Y no quiere con él nadie Sultán, ¿qué tienes que decir? Ellos van a perder la cabeza, son unos ignorantes, Sartor Mundés Mentiroso por no tomar whisky Perrachero Cuéntame que hay en Argentina para ir a visitar Hola, ¿cómo estás? Mira, yo te puedo contar que en Argentina hay una cosa bárbara Fenomenal, no te puedes perder ni un solo detalle de lo que haya En Buenos Aires tenemos el Teatro Colón Es un monumento al arte que es el monumento más grande de Sudamérica Donde se presentan los mejores artistas, una cosa fenomenal El Teatro Colón es bárbaro, todos quieren ir a conocer ¿Qué? Mirá, todos quieren ir a conocer Soñadora, enternecedora No te vas a querer ir de allí, ¿eh? Querer quedarte a vivir ahí También recorriendo hacia el sur Podemos ir a las Cataratas del Iguazú Que es una cosa de la naturaleza, una cosa fenomenal Bárbaro También una cosa maravillosa, ¿eh? Como todos los argentinos, ¿qué mirá? Óyeme, háblame del fútbol y de USA O sea, el tema egocéntrico de los argentinos No, mirá Nosotros somos, lo que pasa es que somos así No tenemos la culpa de que Dios haya nacido en Argentina, ¿eh? No tenemos la culpa, mirá Tenemos a Maradona, que es el mejor jugador del mundo Tenemos los mejores futbolistas, la mejor carne, los mejores vinos Pero mirá, te quiero invitar también a la Patagonia, ¿eh? La Patagonia es una cosa fenomenal Es como un polo sur, una cosa deliciosa, ¿eh? Pero también a unos cuantos kilómetros de lancha podés ir a las luchanas francesas, ¿eh? Y devolverte, podés ir a Buenos Aires, podés ir a Mendoza Al Mar de los Tigres, que es una cosa, wow, una barbaridad, ¿eh? También podés ir al Río de la Plata El Río de la Plata tiene algo muy particular de todos los ríos en el mundo, ¿eh? Es el río más ancho del mundo, ¿eh? Cuán ancho es que no se ve la orilla del otro lado Es como si estuvieras en el mar Hay un puerto enorme donde llegan los mejores barcos, ¿eh? del mundo Así que, pues bueno, ya lo saben La comida, la crotronomía, tenemos punta de anca Tenemos el churraco argentino El mate argentino, por supuesto que no puede faltar, ¿eh? Así que... ¡Qué delicia! ¿Lo hiciste vos? Cuéntame, ¿cómo un truco para bailar tango? Bueno, ah, lo del tango también, mirá El tango es una cosa loquísima Eso no es música, eso son poemas, ¿eh? Son poemas para mujeres, hacia el amor, al desamor Yo qué sé, te puedo cantar el tango número 9, ¿eh? No he venido, a molestarte Solo quiero conmigo llevarte a Buenos Aires ¿Viste, ah? Te espero por allá, ¿eh? Chao, no me olvides, chamamos Niña, yo soy de San Basilio de Palenque, ¿oíste? Por eso yo soy palenquera, la ponchera La dejé allá atrás porque es que pesa mucho esa fruta Tú sabes quién fundó el pueblo de San Basilio de Palenque Te lo cuento, fue Benco Biojo Benco Biojo era un rey africano Que los españoles lo traían así de prisionero y encadenado Y cuando vinieron por el río Magdalena Se les escapó Y se fue por los montes de María y Majales Al pueblo de San Basilio de Palenque Los esclavos que querían de allá En esa época se les decía así marrón al que huía Y las señoras En el pelo de sus niñas les tejían velas, rutas Todos cómo podían llegar a Palenque para que no se perdieran Y además le metían semillitas Para que fueran sembrando y tener su sentido Y si no, tú quieres, yo te puedo bailar un papá Chino, qué gusto verte y saludarte Hola, mucho gusto, yo soy Zedda Chan, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Aysel Naranjo Aysel, ¿cómo estás? Bien, aquí mirando a qué país me voy Creo que todos son muy interesantes Claro que sí, pero hoy te tengo una gran invitación a ti y a todos los que están escuchando Que visiten la China porque tienen la gran oportunidad de aprender las saltes marciales Las saltes marciales despejan la mente y el espíritu te vuelve más fuerte Ah, qué interesante Así para que visites también la mulalla china ¿Sabes cuánto tiene la mulalla china de kilómetros? No, no lo sé Tienes 7300 kilómetros para que los aprovechen Así que siempre bienvenida a la China Les desea una peli grande de Jackie El hijo de Jackie Chan ¿Eres el hijo de Jackie Chan? Sí, así es, yo soy el hijo ¿Dónde lo puedo localizar? ¿Dónde me puede localizar a mí? A Jackie Chan A Jackie Chan Él está en la China en este momento Pero me mandó a Colombia a invitarnos para que lo visiten a él Oye, súper bien ¿Cuál es la próxima película de tu papá? La próxima película la vamos a hacer los dos Jackie Chan y el hijo de Zeta Chan ¿Y qué papel protagónico vas a tener? ¿Qué vas a hacer? Mi papel protagónico voy a ser el gran alumno de Jackie Chan, mi padre ¿Un mensaje para volverte marciano? ¿Para qué? Para ser practicante de las artes marciales Para ser practicante tienes que tener el espíritu del ser humano Gran fortaleza en el corazón, gran fortaleza en la mente y en el espíritu y en el alma Porque eso es lo que hacen las artes marciales Porque las artes marciales es defensa personal de un gran guerrero como tú y como yo ¿Cómo sabes que soy guerrera? Porque los guerreros somos todos, lo único es que tenemos que descubrirlo y es gracias a las artes marciales que lo descubrimos ¿Cómo descubres en tu vida interior ese espíritu guerrero, ajedrecista que puede hacer en las personas? No te entendí ¿Cómo despertar el espíritu guerrero y ajedrecista de los jóvenes? ¿Cómo despertar el gran guerrero? El gran guerrero siempre está por dentro Tienes solamente que creer en ti y despejar la mente Porque la fuerza de la mente hace que el corazón sea más poderoso para que logres hacer las cosas de la gran manera ¿Cómo despejas la mente para que tu mente esté en blanco y al mismo tiempo poderosa? ¿Cómo despejar la mente? Y al mismo tiempo poderosa La gran concentración, la gran concentración que poseen las artes marciales Esa gran concentración hace que la mente se ponga en blanco La gran concentración de Jackie Chan que me enseñó mi padre Hizo que mi mente se despejara fácilmente gracias al gran Kung Fu y al gran arte marcial Una meta a 10 años Una meta a 10 años Una meta a 10 años Tuya como guerrero y Voy a ser el gran guerrero ninja y chino que nunca antes en la vida en el mundo la haya existido Wow que buen concepto Oye muchas gracias Bueno que estemos Yo quiero proponerte matrimonio Que te vengas a vivir conmigo Arabia Saudita El oro y el petróleo no te faltarán jamás Yo sé que soy irresistible para ti Aja salón para ti Aja salón Un mensaje menos erótico por favor Que quieras que te diga Háblame del fútbol Del fútbol El fútbol en mi país es muy importante gracias a que yo lo compre con mi oro y mi petróleo Por eso es importante De la educación La educación en mi país es muy importante Les enseñamos a los niños como controlar el oro y el petróleo Todo eso tiene que aprender y aprender a alabar al sultán Ah como se alaba un sultán Tu para poder alabar un sultán tienes que hacerle Oh salón Arrodillarte cada vez que estés de frente de él y darle mucho amor y oro y petróleo Así se alaban los sultanes Que deportes les gusta el ajedrez? Háblame A nosotros nos gusta la natación Nos gusta nadar en el mar muerto Porque está muerto Entonces no se mueve y no nos ahogamos Los Emiratos Árabes es la tierra más próspera en petróleo y oro que puede haber El excentricismo de mi tierra es maravillosa Puedes ver los mejores desiertos y el edificio más alto del mundo que le regale a ella que es mi mujer Me pertenece Porque me da mucho dinero y puedo comprar muchas cositas y muchas mujeres hermosas como ella Me pertenece Mi palacio Eso vale la pena Yo soy un hombre irresistible y archivillonario Puedes viajar con mi empresa que se llama Viatur Y para ti esto es totalmente gratis porque te amo Ella de todas mis 500 mujeres ella es la mejor Bueno, hago parte de la especialidad Ajá Soy de Colombia Soy un compañero de Venecia Italia Me va a enseñar unas palabras en italiano Yo soy Vittorio y quiero invitarte a conocer Venecia Aviatur en sus 60 años quiere llevarte a conocer toda Europa y en especial Venecia Para que conozcan mi puesto canal Y nos vamos en las góndoles Me dijeron que en Italia se puede también hacer un poquito de surf Así que pues voy a irme directo por Aviatur Para ver si conozco aunque sea una góndola de Italia Vamos Caramba Me he venido a insistir que me va a comprar con oro y con petróleo ¿Te parece eso justo? Yo la acabo de comprar a ella y ella me pertenece Jala hablar, cállate ¿Es verdad esto que te ha comprado? No para nada Es que mira que pasa cualquiera le dice Ay que te he comprado Si tengo petróleo a mi hijo Es mentira Mira no sea mentiroso Marria no me trates mal delante de mis amiguitos de Aviatur Por si me puedo poner muy salvaje Y van a perder la cabeza Jala salam Yo no le tengo miedo a él Desde hace 20 días está así que no va a cortar la cabeza Todo el mundo es el primero que le ha cortado la cabeza Insolente Marria Y no me importa lo que estoy diciendo jamás seré tu esposa Me haces dar vergüenza delante de mi mujer y mis amiguitos Marria Mira que está diciendo que eres tu esposa Corrégalo Yo te pagué Eres mi honra y mi petróleo Así que eres mía Me pertenece Este hombre le pregunta pa un punto Para pa un café Nada Y este vestido que tienes ya te lo regaló Se lo he hecho yo Se lo he hecho yo porque no me habías dado nada en los corruptos Marria no me enseñes mi nombre Marria A mi me da marquillado Quiere comprar todo como si fuera propiedad de él Marria Mira que ya deja de hacer esa cara Me da marquillado Esta mujer es libre como yo Me voy independiente que no debes de poner nadie Entonces me voy a ir con mi oro y mi petróleo a recolotar más mujer No 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 al mar y podría encontrarte un bello que es solo cantante y no se guardará y los quiero conocer